Hola, soy la nena, la nena para ustedes. Hola, continuando con el video anterior de los tips importantes para las fiestas temáticas y algunos pasapalos, hoy voy a realizar rollitos de pan con rellenos variados. Los voy a hacer dulces y salados, los que nosotros conocemos como serpentinas de pasabocas o pasapalos. Aquí, en la nena, de Maíta TV. Nuestro primer ingrediente principal es, por supuesto, el pan que conocemos, pan de sándwich, el pan de molde, de leche, que ya viene picado en rebanadas cuadradas. Si ustedes lo consiguen mejor sin la concha, es perfecto para realizarla. Tengo queso cheddar amarillo, queso cheddar blanco, mayonesa, chigui, salsa de tomate. Para el dulce voy a utilizar una mermelada de naranja, una mermelada de fresa, una mermelada de fresa de staunbergue, y una tacita de durazno en almíbar, dulce de durazno en almíbar. Y aquí en el salado también voy a utilizar una de diablito, que es el más tradicional en Venezuela. Es papel de aluminio, pero si tienen emboplar, mejor el plástico, el que aprieta, mejor. Tome varios cuchillos de cortar pan. Tome tres rebanadas de pan y con un cuchillo que previamente lo ha probado para verificar su corte, va a quitarle la corteza. Revisa bien luego que no le quede ningún tipo de corteza alrededor. Va preparando las lonjas para poder ensamblar nuestra serpentina. Estos rollitos los quiero hacer pequeños, que un solo rollito sea un bocado, al estilo japonés. Por lo tanto, mis rollitos solamente van a tener en esta oportunidad seis rebanadas por cada rollo. Cada rollito requiere papel aluminio o papel film en sustitución para poderlos envolver adecuadamente y luego llevarlo a la nevera. Por lo tanto, yo los preparo aproximadamente de 40 por 40 centímetros. Procedo a colocar las primeras tres lonjas sobre el papel aluminio, como se observan en la imagen, uno encima del otro. A continuación, paso sobre ellos el rodillo, de tal manera que se unan sus capas. Igualmente, procedo a colocar tres lonjas más sobre estas tres primeras, una encima de la otra, así como se observa. Igualmente, vuelvo a pasar el rodillo suavemente para unir las distintas capas. Ya estando las seis lonjas de pan, comienzo a dar con el rodillo suavemente hasta lograr ver que ya se unieron las seis lonjas de pan en una sola capa y están listas para formar la serpentina. Lo bonito de la serpentina es en el momento en que uno las corta y ve en su interior varios colores, varios rellenos. Eso es lo interesante que llama la atención la serpentina. Primeramente, coloco de la mitad de los panes, voy a colocar una cucharada de mayonesa, una suave capa de mayonesa y la despliego por todo el pan. Luego, en la otra mitad la voy a cubrir con queso crema amarillo, para que tenga ese contraste de colores. Igualmente, en el centro voy a colocar una línea de salsa de tomate. Quiere decir que va a tener un contraste en el rollo, en el centro rojo y va a tener un lado amarillo, un arco iris amarillo y en el otro lado blanco. Aparte del queso que voy a colocar, en este caso no lo voy a colocar en rebanadas completas, sino en rectángulos, porque este queso me salió demasiado fuerte su sabor y no quiero que sean invasivos los sabores. Luego procedo a enrollar mi pan, tratando de darle la forma circular con mis manos y ayudándome a comer el papel aluminio. Voy apretando, voy apretando y voy enrollando. También puede ser sin el papel aluminio, pero debo al final tratar de enrollarlo en el mismo, en el papel y darle vuelta como si fuera un caramelo. Y cerrarlo bien por las puntas. Finalizado el primer rollo, comienzo a preparar las otras seis longas de pan para el próximo rollo que va a ser de jamón endiablado mezclado con mayonesa. Le puedo agregar a esta mezcla huevo duro, aceituna y otras cosas más, pero quiero el sabor único que es sumamente agradable de la jamonada. Es una crema para untar de jamón con mayonesa. ¡Gracias! 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 Y sigo el mismo procedimiento con cada uno de los rollos que voy a realizar. Enrollo, guardo y procedo a elaborar el tercer rollo que en esta ocasión va a ser dulce. Esta combinación en particular me gustó muchísimo porque fue mermelada de naranja con trocitos de naranja, trocitos de durazno y el suave almíbar que contenía el dulce. Este durazno me fascinó, sinceramente fue uno de los que me agradó muchísimo en el momento de probarlos a todos. La mermelada de frambuesa también le dio su toque de color. Este rollo en particular que tanto me gustó, vuelvo, insisto, lo único que no le agregaría tanto almíbar. Para la próxima vez no le agregaría tanto almíbar. Con la pura mermelada es suficiente para humedecer y que queden bien juntas las capas sin soltarse. Es más que suficiente. Va a la nevera toda la noche. Listas mis serpentinas. Voy a probar una el día anterior a la fiesta. Duró sino dos horas en la nevera. El resto van a durar toda la noche. Esta en particular es dulce. Se me salió el jarabe de la mermelada de fresa. Por eso les digo, vuelvo a repetir, no los bañen tanto de mermelada porque es muy húmeda y traspasa los colores. Pero de todos modos fue una exquisitez mis pasapalos. No porque los hice yo. Me quedaron ricos. Pero laolis. Mírada de fresa. Y cuando uno recibe invitados, cuando uno recibe personas que con agrado ha invitado para que asistan a sus casas o en la de mi hijo y mi nuera, en este caso, pues hay que recibirlo con lo mejor. Y algo importante también como tip para las fiestas es con qué vajillas los recibimos. Para los adultos en particular me gustan los de vidrio, los de losa. Para los niños en esta fiesta infantil, más que todo, platos y cubiertos de plástico. Hay de muchas formas, hay variedad grande para uno poder escoger. Igualmente los precios. Espero que ustedes todos los detalles lo puedan hacer mejor. Sigo comiendo, casi me dejan sin probarlo. Muchísimas gracias por ver el video. Espero que les guste. Para el próximo, por favor, suscríbanse y denle like. Bye.